Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta noche, tercer cara a cara entre los candidatos a la Casa Blanca. Obama y Ronmin en esta ocasión van a intentar no cometer los errores del pasado. En Estados Unidos, algunos analistas políticos sostienen que si uno de los candidatos a RASA en este debate, podría ganar las elecciones. En todo caso, parece que ninguno de los dos van a seguir cometiendo esos errores y van a estar preparando a conciencia para ello. Y además, también porque ya tienen la experiencia de anteriores citas. Con respecto al tema, la política exterior. Obama tiene todas las de ganar, ya que está más curtido en esa agenda internacional. Pero también seguro que a estas alturas, Ronmin no va a cometer, por ejemplo, los mismos errores como los viajes que hizo por el extranjero. Así, las cosas solo queda esperar al debate de esta noche. Javier Moedano, desde la Universidad Complutense para Orbit.